Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús con ese corazón compasivo, con el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío. Dile la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos después. Haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 necesitado para sacarlo del pango y brindarle todo cuidado sin importar su pasado aunque soy un pecador conozco tu corazón pues el solo perdón y te olvidas de mis faltas para brindarme siempre tu amor séptimo día en el corazón de jesús están los mayores tesoros yo te entregaré tesoros escondidos riqueza guardada en lugares secretos para que sepas que yo soy el señor isaías 45 3 te invito ahora que hagamos esta reflexión disfruta de los tesoros que dios te ofrece descubre los secretos escondidos que dios tiene guardados en su corazón para ti el señor te ofrece grandes resultados en cualquier adversidad de tu vida haz caso a la palabra que encuentras como ejemplo en primera de pedro 3 a 9 no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto al contrario devuelvan bendición pues dios los ha llamado a recibir bendición si te apropias de las promesas de dios si te apropias de las promesas de dios comprenderás que no ha sido llamado la abatimiento o desánimo si tienes alguna pena que te hace sentir en agobio recuerda recuerda que el señor dice en isaías 41 10 no tengas miedo pues yo estoy contigo no temas pues yo soy tu dios yo te doy fuerzas yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa oración al corazón de jesús señor mío jesucristo que por amor a los hombres estás noche y día con tu corazón abierto esperando y amando y acogiendo a cuantos vienen a ti te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión oh señor yo creo que tú eres el cristo el verdadero dios el hijo de dios vivo que vino a este mundo para salvar a los enfermos a los pecadores a los tristes a los débiles a los que están lejos de ti en oración entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz todo lo doy ni existir mi corazón a ti me quiero apegar solo a ti vivir vivir por ti seré tuyo yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti solo a ti no olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena al corazón de jesús mi querido hermano hermana que están haciendo esta novena tan poderosa como esa el corazón de jesús es lo más grande el corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada tan amorosa que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario yo sugiero esta puede ser sagrado corazón de jesús en vos confío además ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente de lo más profundo de su ser y así encontrarán paz y alegría si tienes alguna petición especial puedes escribirnos al whatsapp más 57 321 972 1833 o al correo fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com nosotros siempre el ministerio de intercesión todos los días oramos por tus necesidades hay a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita y suscribirse también e invitar a más personas pueden hacerlo de esta manera donde aparece la palabra suscribirse de color rojo oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita suscrito eso es todo les motivo para que entren a nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento y ojalá no pierdan todas las noches entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con jesús y así tener un sueño restaurador para crecer y y ver la gloria de dios todos los días también subimos un vídeo que es los evangelios del día a través de la palabra que da vida son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de estos este vídeo que se sube ahora mis hermanos los dejo con una hermosa canción del padre juan andrés barrera cantautor y predicador no se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novela no se te olvide que mañana tu lo doy mi existir mi corazón a ti me quiero a pegar solo a ti tu lo doy Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, solo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, solo a ti. Por amor, solo a ti. Por amor, solo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, solo a ti. Solo a ti, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, solo a ti. Por amor, 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 solo a ti. Yo me rindo a ti. Gracias por ver el video